Empezamos el recorrido aquí de el cuarto aniversario de nuestros amigos independientes Classic and Muscle Nesa. Miren, vamos a tomar aquí este territorio independientes Classic and Muscle Y ahí está Nuestros amigos Club Independientes Este es el territorio Este medio es el territorio Plaza Ciudad Jardín en Ciudad de Zahualcóyotl Una de las más emblemáticas Vean nada más estos carros, están increíbles Nada más este forcito ¿De qué época será? No tengo la menor idea Como de los 30, 20 o 30 del siglo pasado Ya más de 100 años sí tiene este carrito Ahí anda en los 100 Pero vean nada más El volante que traen está increíble Johnny, hazme un TikTok de este volante por favor Bueno, de este carro Chequea el volante Este es el Ford Mustang de mi carnal César Por ahí debe de andar César de Independientes Este es un Mustang 67 Muy clásico, muy conocido Por todos ¿Por dónde andará? Mi amigo César Este carro ha estado Ha llegado hasta Chiapas Es un carro de uso Aunque no lo crean Es un carrito que César lo trae por toda la república Y creo que ya hasta lo metió a Centroamérica Creo que ya anduvo en Guatemala En Honduras Y en El Salvador Y en Belice Si mal no recuerdo Miren Lo trae impecable mi carnal Por dentro Y por fuera ¿Dónde andará el César? Ahorita lo vamos a buscar Para hacerle otra entrevista Como cada año Ya se volvió una costumbre Y una tradición Sigamos con el recorrido Tenemos más Muscle Car Aquí este Valiant Impresionante Este Valiant Miren esta Esta camioneta En Ratt Road Ratt Road Perdón Es Ratt Road También este Otro Chevel También En Ratt Road Y aquí está mi carnal César De él estábamos hablando Ahorita estábamos hablando Precisamente de mi canal Es el Mustang 67 Que les acabo de enseñar Y voy a pasar la cámara Vamos a ver que aquí traigo el micrófono Y con mi carnal César El Bumpy ¿Cómo estás carnal? Andamos ¿Ya andas echándote una No pues si la de rigor Ya ven que está ahorita el calorcito Quince calorcito Carnal Cuarto aniversario por fin Así es Así es Este Como ven Ya están todos los botes Acomodados Y parece ser que viene un club Grande todavía ¿Cuál es el club que están esperando todavía? Realmente No tengo el nombre ahorita Pero es un aproximado de 25 vehículos Que viene Ajá Si viene creo que de Whiskey Lucan Pues desde Whiskey Lucan Esperemos que ya llegue ese club sorpresa Ya estamos aquí esperando Nada más que nos den luz verde Ya traemos Ya nuestros artistas de Coyote B Ya están en el escenario Esperando nada más Que nos den luz verde Y pues seguimos Ahorita ¿Qué más espectáculos va a haber Mi César Pues van a estar las bandas de rock Bandas de rap Y este Algún aficionado que quiera subir Y está libre el micrófono Para el que quiera aventarse unas rolas O algún evento que quiera hacer O sea es abierto el templete Para todo el que quiera hacer algún show Open mic para toda la gente Sabemos que aquí en Ciudad Nez Hay muchísimo talento Entonces ese open mic Está abierto para toda la gente Que quiera demostrar algo Stand up Rapear Aventarse una rola con pista Ahí está abierto el escenario Así es Así es Los esperamos Con Ben Esto ya empezó Y Hay que echarle ganas Para que salgamos adelante Con este evento Vamos por unas micheladas Porque ya está duro El calorcito Está empezando A hacer el calor del bueno Pero estamos aquí En Coyote B Y estamos en Ciudad Jardín Con mis carnales Independientes Y clásica en Moscow Que realmente pues Esto ya se volvió una tradición Venirlos cada año con ellos Así es Así es Este Hubo un año que no se hizo Por lo de la Por lo de la pandemia Se hizo este Pues ahora sí que Por medio de internet Y todo eso Esta vez estamos reuniendo Nuevamente los vehículos Y esperamos que el próximo año Nos acompañen también Porque queremos hacer Un poco Algo más especial Algo más grande Y ya como se merece Ya además dicen Que no hay quinto malo Así es Y a mí me encantan Los quintos A mí también Hoy nos regresamos Música 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 Pues después de encontrarme A mi carnalazo César Seguimos con el recorrido Como ya vieron traigo Este Staff Ahí vienen conmigo Mi bebé Y mi hermanito Y me están echando la mano A grabar Pero Esto lo quería yo grabar Y irlo comentando Porque ya me he vuelto Flojo a la hora De De hacer la programación Y he perdido Esa Facultad de hablar Con el público Como que si Pierde uno Eh El La motivación Por algún momento No sé si les había contado Que Bueno creo que si lo he contado Soy bien chillón De que tengo Problemas de Depresión y ansiedad Y Ahorita Estos ejercicios Me han ayudado mucho Al regresar A lo que es mi pasión Que es venir A grabar A locutear A comentarles Todo lo que Miren este Este jeep Estilo militar Hasta con el El casco La verdad es que Está muy bonito Hay mucho Hay mucho Que grabar Aquí Yo creo que En verdad Va a ser Un episodio De Más bien Un programa De varios episodios Porque Está muy bonito No creo que lo Recorramos tan Rápidamente Miren hasta Trajeron la réplica Ahí Preciosa De este carrito Aquí la gente Es Cuando Se apasiona Por algo Creo que este es Un Chevrolet Del camino Déjenme verlo La gente se apasiona Cuida mucho Sus cosas Y la verdad Que Están Muy bonitos Y muy cuidados Este es un El camino Verdad Está precioso Este carrito Emblemático De las películas Y Siempre Nos lo Ponen A los mexicanos Que Traemos uno De estos En el gabacho Es este Del camino Pues si Como les comentaba Esta es mi pasión Grabar Llevarle a ustedes Estas Imágenes Que Que hay muchas personas Que si ya están aquí Tener esta oportunidad Y la verdad que Es un Viaje con la historia Es un viaje al pasado Esta Nissancita Por 4x4 Nunca la había visto Y Parece unas taquitas Pero nunca había visto Una Nissan 4x4 De este modelo De ser como De principios de los 90's O de Finales de los 80's Me parece más de los 90's Está muy muy bonita Por ahí Comenten De que año es La verdad yo no soy experto En carros Yo soy experto Únicamente en Conducir programas De televisión Y de Aprenderme un chingo De datos A veces inútiles Y otros Para comentárselos aquí Entonces por ejemplo Este otro carrito Miren Está precioso Pero uno podría decirles Cuál es el modelo Entonces aquí es Para que ustedes nos comenten Y ustedes nos digan Porque a lo mejor Nosotros nos sorprendemos Por muchas cosas Por al ser novatos Al no saber del tema Nos pueden detallar Que si dejamos pasar Algo inadvertido Por ejemplo En el motor Yo veo cromadito En lugares muy bonitos Para que nos digan De cuántos cilindros es De cuánto A qué velocidad corren Qué modelo De carro es este Eso nos ayudaría mucho Si nos ayudan a comentar Y la gente que nos ayude Comentando La verdad Le vamos a estar Regalando Algunas Algunas cortesías Para eventos Y algunos Artículos de Coyotev Que ya Vamos a tener muy pronto Ahí disponibles En la tienda No tienen que ser Carros muy lujosos No tienen que ser Carros muy antiguos No tienen que ser Carros muy viejos Para estar bien cuidados Y bonitos Miren este Jetta Rojo Es como 89 Este más o menos La verdad es que Es de los GL De los todavía Considerados Que corrían Bastantito Creo La verdad es que Hay muchos carros Que no necesariamente Tienen que ser tan Antiguos O tan raros Para estar bonitos Con solo estar bien cuidados Miren esta Vagonetita Datsun Un par de Mustangs Y aun así No es que sobresalga Pero el colorcito Le hace llamativa Esa gran necesita Y la hace especial Aun en medio De dos Mustangs Y uno pervertible Como nos gustan A los hombres Como soñamos Vernos algún día En la carretera Aunque es bien Pinche incómodo Están Otros Mustangs Aquí es un club Como de Mustangs Este Mustang También está muy bonito También es de los primeros ¿Qué modelo es este Mustang? 1968 Es 68 El segundo Este si ya es Moscow Kartop Kartop Miren que precioso Y el color No había visto Un Mustang En este color Y se ve precioso Haciendo en un buen uso Con las letras Que me puso Esta vida Al ponerme buzo Y la loquera Fue un uso Para ver A personas Con la inteligencia Busco de saber Que no hay lo que Verdaderamente busco Si me quedo Entre la pobreza Yo me hundo Con demonios Si en mi cuarto Me abrumbo Alejandro Las victorias Las consumo Y pueden que merezcan Todo el mundo En la sombra En mi cuello Abra el nudo Ey No me des Se compra lujo Que por ella pasear De donde voy yo Sin paro La juro Suena lo más puro Respetando las palabras Que yo juro Le falta irosola Ese muro Y dejo estilo Donde pesa Pudo Suena Oji Mafia Donde acudo Yo no cobro Lo que ayudo Si lo cobras Es absurdo Si no leo No hay culto Si no aciono Cargaré el culto Y de atmas Negras Que tinta de pulpo Esos rap En la mente Donde sumo Esas jainas Quieren de espacio Donde no hay cumbo Esa rata Piensa que es culpa Porque un día Es todo Y no es así Ellos no Vienen desde Donde yo nací Solo saben Lo que iba a decir Desde que Mi suena Aparecí Obsesión Por la libreta Aparecí Objeción Para inconvenientes Que me perecí Eternos los renglones Que vulnerable Escribí Abrazado Del presente Que ayer Me decidí Dando más De lo que recibí Mi familia No son los Vasos Que sentí No sé Cuánto Hoy bebí No sé Cuánto Al karma Le debí Solo La traición En ti La vi Oh Llego Con todos Los míos Recorro caminos A veces Llenando vacíos Encuentro Pasillos Cerrados Y en ellos Nacidos Salidos De todos Los nuestros Dejando Resididos Sus mentes Parecen Nosotros Llenando Sin ser Elegidos Digo Comida Más Llenando En el pico Termino Por todas Las clases Que vino De libro Solo Tus besos Que buscan A frigo Dejando Descansa Tus seres Queridos Holy shit Tenemos La tri Un libro La tri X En la Dí Que espero Con ansias En fin Pensamos En fin No ves De quit Formando un cielo En mi cuarto Al que le voy A pedir Que cesa Mi cuerpo No pueda Medir Que cesa Mi cuerpo No pueda Medir Ya Directamente Desde la Úrsula Familia Esto es El Broket Yeah Y vámonos Con la siguiente Rola Que la neta David Está muy chingona Es Coyote Es Nesia La más resia Que chido Por todos Los que se dejaron Caer al sport Yeah Es el Zion Es la otra Mita Esa 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 Rola Se titula Besos Rojos Es para Aquella Bella Familia Oh Y Si esto Dice algo Más o menos Así Mami la vida es tan bella, ya mía no cualquiera Tengo una manera de hacer lo que quiera Yo lo quiero todo de cualquier modo Tiempo paso un poco y el poder de otra razón No quiero para ser mi gente, es el modo y poco La respuesta la conozco, quiero todos esos votos Quiero seguir viendo esos ojos, traigo al toco De tus besos, ven que les doy al ojo Con su color rojo, de mi suerte me despojo Mis errores son de enojo, algo venenoso Corre por mi cuerpo, reconozco Y es que ya no sale de mi mente ese rostro Quiere estar contigo, con el agua y quedarme Entre puro monstruo Vaya noche que mi vida lumbre No es posible que algo así me tumbre Entre adivinarse tumbre Ya no creo lo que el corazón asume Pero el pecado me consombre Me cansé, descansé Con el fracaso que odía, ahora sé Por eso nada alcancé Pero la vez he incendi Las verdades que nunca encontré Más sobre el cielo lo toqué En un trono me senté De la lona pa' la tierra, amablemente se voló otra vez Por segundos que recordaré Ya paré por un largo tiempo y es que nadie ve No veía que ella es que hacer Si mi destino era morirme Solo voy solo pensé Tal vez es mejor crecer Como así de fácil la recuerdo en un viaje Si mi machis Dame una hoja y un lapiz Soy mi actriz Noches le di mil Porque en mis sueños Si la vi Fui sugi Ella al fin De mi fin Como el chico Desde el chico Solo tiene que venir Pa' poderla hoy sentir Soledad Déjame amar El éxito lo tengo que tramar Como barrio Al cuelgo no va a parar Tengo que engradar Mi nombre a acabar Yo sé que un día me vas a llamar Si huile a traición No me venga a buscar Cuánto tiempo este odio en mí me va a durar Me golpea por la espalda Su conciencia siempre hizo necesaria Le encantó mi ropa holgada Descubrió que mi alma está ahogada Sin saber que por ella todo daba Pues mi camino continúa y por nadie para Es la MG del cantón G-G-G-G-G G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Balas, balas, cosas buenas o malas Balas, 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 el tiempo nunca se para Bala tras bala, la suerte me falla, calla que cala, el plomo y la gacha Bala en la racha que el macha, de vicio tumbado es my life Tal tumbada ya estaba, la vida amaba, nada me daba, no lo pasaba Para cada camino, una noche, una hora vacío, sin uno, sin nada Bajo, antes de ser el mejor, recibe el reloj, por ahí, con el miedo que pasa, pelón Cuarto, el luz desde once, tanto perfecto, de rezo, dejo, no paro Me siento cansado, amo, no me daba, no me daba, no me daba Me daba, no me daba, no me daba, no me daba, no me daba Leíble, leíble, lo sueño, que no fue lindo, ni el destino, algo sencillo Real, el lenguaje, te invito, que pino, por tí, no que escribo Como pupilo, destino, sufocado, destino, cayendo al abismo Me dijo a mi mismo que dicte, giro pa' todo lo que he conseguido Solo un día ni reta, solo un recibo vencido Una llamada, veo un besudo Ser bendecido a la verga, no estoy consentido Resisten mis versos vencidos, mejor lo bendigo, lo vivo y lo explico Bala, salbala, que se nos resbala Lo que te habla, chavalas, pichas, barras, en la procesada No te habla, ni palabras, a ver ni para No te necesitan las excepciones, no te desviensas No te entiendes cuando porro, no trago un aguardiente Pensar como hacer pillo, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar Si te dices que me quieren, no te vas a matar Esta excusa es yo Yeah, 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 yeah Ajá Muchos baños en tu casa Yeah